Su origen se remonta en la noche de los tiempos, más allá de la época del esplendor del Incanato, donde se conocía ya que los bárbaros chancas se estremecían ante su comparecencia. Se le ha llamado por muchos nombres a lo largo de las centurias, pero nosotros los conocemos como el Wanaizupai, pues es el diablo tutelar de los Liliapacos. Memorias del Zupai de Randolf Markowski es el primer libro de cuentos publicado en 2021 de este autor que ya es conocido en la escena de terror local. Quisiera destacar el título Memorias del Zupai porque agrupa 10 relatos que básicamente podemos dividir en tres grandes bloques. El primero es el mitológico, donde el autor va a recuperar figuras de nuestro imaginario andino y amazónico para otorgarles otra profundidad. De hecho, este es el plano que más me gusta porque Markowski dialoga directamente con toda una tradición literaria de nuestro país, donde vamos a encontrar autores como Ventura García Calderón, Geniva Fernández, Gerardo García Rosales o Enrique López Albújar, a quien el autor rescata en estos textos. Lo segundo sería el plano del horror porque van a aparecer personajes de índole sobrenatural que escapan a nuestra razón y no provienen de este mundo. Y el tercero es el que yo he denominado relatos en primera persona porque más allá de estar enunciados en primera persona singular, lo que van a hacer es posicionarnos ante sujetos que están perdiendo la razón o que son precarios ante la sociedad. Locos, mendigos o uno que enfrenta un hecho fantástico. El del mitológico es el más interesante porque justamente ya está en el título. Supay es una figura bastante ambivalente para nuestra tradición. Por una parte tenemos la herencia española. En Pedro Cieza de León, por ejemplo, en su crónica, lo que va a hacer es señalar que el Supay es un demonio. Aunque también indica que a veces los indios llamaban Supay a los españoles que violaban a las mujeres. Ahora, la idea del Supay como un ser demoníaco obviamente es una imaginación española al tratar de organizar el mundo andino acorde a sus propios preceptos y creencias. Y luego tenemos el otro lado, donde el Supay posiblemente haya sido una divinidad del inframundo que no fue mala necesariamente, sino que presentó ese carácter ambiguo que tienen todas las divinidades. A veces pueden otorgar el bien y otras veces pueden ser sembradoras de desgracia. Algo que me gusta de Markowski es que justamente recupera esa imagen. La del Supay como un ser que no solamente se mueve en el plano del mal, sino que actúa acorde a su propia voluntad y con eso escapa a esta división católica que implantan los españoles. Habiendo dicho esto, vamos a mencionar en primer orden los cinco primeros cuentos que fueron los que más me gustaron. Luego de ello, algunas cuestiones vinculadas al plano editorial y finalmente los aspectos a mejorar. Yo destaco El Pueblo Olvidado. Es el primer cuento el que inaugura además el libro y que traza bastante bien la ambientación. Vamos a tener el clásico tópico de un pueblo abandonado, lejos de la civilización, donde la gente no quiere que ingresen y la pareja inaugural. Acá vamos a tener una María y un José que se ven arrostrados a este pueblito de Juruy cercano a Nakai que de hecho tiene una continuidad fonética con la palabra Nakaj. Y esta continuidad fonética no es gratuita porque el personaje monstruoso que aparece acá es el Pistaco o los Pistacos. Entonces, Pistaco, Nakaj y Karisiri tienen una continuidad semántica y también fonética bastante interesante porque nos van a mostrar estos seres que son los que quitan básicamente la manteca o la grasa del cuerpo del ser humano para venderlo. Y aunque no lo crean, en nuestro país no es una figura tan lejana. Ahora, recordemos que en el 2009 se orquestó todo un operativo que terminó en la renuncia de un ministro donde básicamente se decía que los chistacos habían aparecido y estaban vendiendo la grasa en cantidades de dinero bastante importantes. Otra cosa que yo destacaría de esta historia y ya es algo personal, es que el pueblito al que llega esta pareja se parece mucho al pueblito al que me llevaba mi madre que se llama Panty. Hay un momento en que la pareja contempla todas las colinas y se dan cuenta de que en todos lados hay luz, menos en donde ellos están. Yo creo que estas imágenes son bastante recurrentes para las personas que hemos recorrido el Andeo o que venimos de allí porque sabemos que el llamado progreso no llega por igual a todos los espacios. Yo les voy a leer una pequeña cita que fue la que más me gustó de esta historia. Decenas de sirios los calentaban haciendo que sangre, grasa y otros fluidos drenasen escurriéndose para depositarse en cubetas y palanganas que reposaban sobre el piso por doquier nutridas pieles de restos humanos se amontonaban sobre el suelo significando una espeluznante decoración de pesadilla como si aquella fuera un santuario consagrado a la corrupción de la carne o a los pútridos misterios del gusano. Esta historia nos va a situar ante los pistacos acosando a una pareja y vamos a ver también una interesante comparación entre los cuyes chillando al ser asesinados y los seres humanos. El segundo es Patas de gallina que es un cuento siniestro en toda la expresión porque básicamente lo que vamos a tener es una septuagenaria que le está contando la historia a un visitante en este caso es el narrador y esta septuagenaria va a relatar el momento en que el esposo se vuelve una figura extraña yo creo que este cuento tranquilamente soporta incluso un análisis psicoanalítico porque el alcohol va a terminar siendo uno de los activadores de la transformación del esposo y de repente ese ser con patas de gallina que ella ve se parece mucho al marido es cortito las oraciones son breves pero personalmente sí me impactó el descubrimiento de la esposa el darse cuenta que aquello que le era bastante conocido de repente tiene una faceta que ella no conocía y aparece ahí el miedo es un cuento redondo y siniestro el tercero es La playa sin nombre que creo que está inspirado en El horror de la playa Martin de H.P. Lovecraft y Sonia Green sobre todo por esta escena final del mar del mar que de repente ha sido testigo de ciertas brutalidades y ciertos pactos y rituales en La playa sin nombre va a aparecer Paracas el escenario de Paracas y una pareja que básicamente está tratando de tener un día de descanso y además reconciliarse y se van a ver arrostrados al miedo en su total dimensión nuevamente se apelarán a figuras míticas acá el narrador va a utilizar una analogía para describir la dualidad entre el mar y la tierra y todo un culto además este cuento es el más experimental yo lo destacaría porque algo que me gustó de esta historia es como en el plano de la forma de repente el personaje masculino tiene un sueño y luego tiene el personaje femenino y son sueños idénticos y lo que hace el narrador es que cuando el personaje masculino sueña de repente va a ver aquello horroroso y ¡pum! corta la narración y empieza con el sueño del personaje femenino quien es la que finalmente va a terminar dando paso a todo el escenario de destrucción que van a ver estos dos pobres seres y además también porque aunque sea un tópico esto de la pareja que se pierde en un lugar desconocido yo creo que el autor juega muy bien con todo el imaginario que tenemos en torno a Paracas a todo este espacio porque va a aparecer el candelabro este candelabro que simboliza además aparentemente la llegada de seres de otro mundo que van a terminar pues devorando literalmente a estos dos personajes que primero parecen frívolos y luego uno termina hasta teniendo pena de estos me gustó mucho incluso yo diría que tiene como un espacio cinematográfico es algo que me llamaba la atención varios cuentos parecen haber sido concebidos como guiones o pequeños cortos por la ambientación también por cómo está jugando con las escenas y sobre todo por el miedo cómo va dosificando poquito a poquito La playa sin nombre es un relato que definitivamente me gustó el otro es Kilómetro 74 que es el de otra vez una pareja Ernesto Salvatierra que está buscando a la esposa que ha tenido un accidente y otra vez acá el autor se apropia de un mito urbano bastante conocido entre las personas que le gustan los avistamientos de los ovnis porque nosotros sabemos que hay ciertas zonas donde los ovnis parecen aparecer con mayor frecuencia Chilca por ejemplo y pues acá va a haber toda una base organizada que trata de silenciar la aparición de estos personajes y que incluso parece estar experimentando con esto este no es un cuento de terror pero si es un cuento que nos va a interpelar en cuanto a nuestra humanidad hay una escena que me encantó que es cuando el protagonista se encuentra con la mirada de otro ser y a pesar de que no media el lenguaje se comprenden se comprenden perfectamente y el protagonista parece entender toda la desesperación y la búsqueda también de esa criatura sin forma que está observando y finalmente el último cuento que yo destacaría y que es para mí uno de los mejores son los campeones de la muerte y de hecho ustedes cuando escuchan el título piensan de inmediato en el campeón de la muerte de este escritor indigenista perteneciente a su libro cuentos andinos de 1920 el campeón de la muerte es para mí uno de los mejores cuentos de López Albujar y les voy a leer un pequeño fragmento y fue a este personaje a esta flor innata de Illyapacos a quien el viejo Tucto le mandó su mujer para que contratara la desaparición del indio Hilario Crispín cuya muerte era indispensable para tranquilidad de su conciencia satisfacción de los yayas y regocijo de su Faustina en la otra vida la idea del Illyapaco como un personaje que actúa fuera del ámbito de la ley es recuperada por Markowski pero lo que va a hacer acá es dotarlo de una mayor profundidad es decir ya no vamos a tener al Illyapaco como un sujeto aislado sino vamos a tener a los Illyapacos a toda esta horda de Illyapacos que tiene una divinidad y de hecho creo que acá el cuento hace lo que les comenté o sea rompe con esta división entre bien y mal que trazan los españoles y recupera al Supay aunque acá lo va a llamar Wana y Supay y este Supay básicamente es la divinidad de los Illyapacos que ayuda a ejercer pues la justicia que tanto piden los hombres pero es una justicia que a cambio va a pedir una prenda ¿qué cosas me gusta de este cuento? este cuento es el más largo es uno de los que también creo que explota más toda la ambientación y el campo así del miedo porque de repente uno va a experimentar diversos miedos quizá uno de los más comunes y ahí también el autor rompe es de que ya el personaje que hace daño no es alguien que está dentro de la comunidad como sucede pues en el campeón de la muerte donde Hilario Crispín es otro indio lo llaman indio mostrenco que se lleva la faustina y que la mata todo lo contrario acaba de ser un cura un cura que viene de la ciudad y que va a abusar de una niña esto es como que quizá un miedo mucho más físico y más humano también porque nosotros sabemos que la iglesia católica al menos en nuestro país tiene un largo historial de violación hacia menores de edad y acá el autor utiliza ese recurso para pues demostrarnos que el sujeto que lo ha hecho es abyecto es ser abyecto del todo y necesita un castigo pero está protegido por las fuerzas policiales por las fuerzas clericales y por las del gobierno porque el parecer tiene muchas influencias y van a buscar mantenerlo con vida e incluso facilitar su fuga el padre al saber que va a pasar esto con el culpable que va a salir indemne decide pues contratar a los sillapacos y seremos testigos de la persecución de este sujeto y hasta aquí todo puede ser muy Enrique López albujar porque está la persecución está la matanza y de repente el sujeto escapa y es protegido por las fuerzas policiales entonces ya los sillapacos no bastan porque los sillapacos son humanos y ahí entra a tallar esta divinidad el one eye supai que siembra una noche perpetua en medio del griterío general y que es capaz de con solamente sus fuerzas mermar a varios hombres se va a encargar de desatar una masacre cuerpos por todos lados y él va a estar pues caminando entre estos sujetos para mí es uno de los cuentos mejores logrados de todo el libro y de hecho me gustó mucho como el one eye supai encarna una divinidad que no es meramente maligna pero que tampoco es ciertamente solo benigna estos cinco cuentos son los que más me gustaron pero hay otros cuentos muy líricos de hecho algo que me gustó mucho es el sacrificio de Kunaj es una historia bastante poética aunque yo no sé si el Amaru haya sido una deidad inca yo diría que está más ligada al mundo centroandino al mundo de los huancas y de los sausas así que quizá acá hubiese valido mejor una investigación histórica pero es un cuento bastante lírico de hecho cuando lo van a leer se van a dar cuenta de que hay incluso un punto yombar y que se puede gestar como una ucronía que nos atormenta mucho a los peruanos ¿no? ¿qué hubiese pasado si los españoles eran derrotados? en el plano editorial también habría que señalar pues que el trabajo de editorial Tulu o Cthulhu es bastante conocido sobre todo en el campo del terror o del horror y va a presentar su clásico sello dorado y brillante que resalta sobre esta cubierta negra además también habría que destacar la ilustración que le pertenece a Ricardo de la Cruz porque juega con esta idea del fauno un ser demoniaco pero también acá puede estar el pistaco y como detrás de las cosas aparentes que nos son familiares de repente aparece un rostro monstruoso que es lo que pasa en varios de estos cuentos ¿no? la playa el pueblo el esposo que son aparentemente familiares de repente se van a tornar horrorosos y van a causar el caos en ese sentido yo destaco el trabajo editorial Tulu o Cthulhu en el prólogo que solamente tiene tres hojas hay nueve errores desde tildación escritura construcción oracional y eso puede ser un poco molesto porque pues tantos errores en tan pocas hojas y de repente tienes todas las más de cien hojas que tiene el libro y no hay tantos errores entonces un resultado curioso creo que ahí habría que tener un poquito mayor de cuidado más allá de estos errores Paul Darmego instala tópicos bien interesantes él habla del horror él menciona los referentes que tiene el autor y también destaca este trabajo con la palabra aunque yo sí me distancio de la afirmación que él hace él dice que el cuento es barroco yo no usaría esa palabra para este libro de cuentos porque ni siquiera es neobarroco lo que creo que ha hecho el prologador es identificar el lenguaje que busca ser complejo con lo barroco y pues esa identificación es incorrecta pero de todas maneras hay tópicos bastante interesantes que se apuntan el plano mitológico como les había dicho la indagación en las diversas formas del miedo y también cómo el autor ambienta los espacios como les decía hay varios cuentos que yo creo que deberían estar ahí o yo los imaginaba al menos en una pantalla de cine kilómetro 74 la playa sin nombre por ejemplo ahora ya en el aspecto que se debería mejorar en los aspectos que se deberían mejorar creo que hay que mencionar algunas cosas la primera de ellas se relaciona directamente con el orden del lenguaje y si bien es cierto que el autor trata de que el lenguaje no sea repetitivo que no sea de uso estándar que no sea común trata de que sea mucho más complejo y mucho más melodioso incurre en un error que a mí sí me pareció que lo puede mejorar es de que los personajes terminan hablando igual de hecho en los 10 cuentos vamos a vernos enfrentados no solamente a personajes de diferente índole sino también a espacios territoriales diferentes y nosotros sabemos que el castellano se habla distinto en cada zona eso se llama de que hay una variedad diastrática y ahora lo que vas a tener es que una mujer de 70 años un chiquillo orate y un campesino hablan exactamente igual en los cuentos creo que eso sí se tendría que mejorar porque allí se nota que es el autor el que está sosteniendo la enunciación de los personajes y cuando eso pasa los personajes no hablan no están hablando ellos por sí mismos está el autor detrás del autor implícito controlando el acto de enunciación de estos personajes ese sería el primer aspecto el segundo aspecto ya es de índole más diríamos de forma con el último cuento el último cuento se llama infierno verde y de hecho yo pensaba en la película The Greek Inferno que es esta película de Eli Roth que lo que nos va a hacer es situar pues a un grupo de americanos en la selva que se van a ver afrontados ante una horda caníbal hasta aquí eso es bastante estereotípico el cuento no es así estereotipado el cuento nos va a ubicar en los 60 en personajes que de repente en un personaje que de repente llega y encuentra que el hermano ha fundado un lugar llamado infierno verde para recibir turistas en apariencia y de repente encuentra criaturas en esa búsqueda miren el cuento no es malo es un buen cuento de hecho el fondo el contenido te atrapa te atrapa a mí a mí me gustó mucho el cuento sobre todo por las analogías que traza los extranjeros que terminan siendo depredadores de la naturaleza y de la cultura sobre todo para pues buscar dinero y para ello van a convocar a seres sobrenaturales y acá va a aparecer Jik van a aparecer estas criaturas equiparadas con las Yakumamas y vamos a ver la desesperación de los nativos para preservar su cultura y cómo esta suerte de industria capitalista busca explotar no solamente las riquezas sino también los saberes ancestrales aprovecharse de ello y con ello lo que demuestra es que este saber aislado de la Amazonía no es aislado está conectado con otros conocimientos preternaturales y mucho más antiguos hasta ahí el cuento era genial lo que yo no entiendo es por qué el autor utilizó la figura del diario para construir un cuento así el diario fue un género bastante popular en el siglo XVII siglo XVIII y de hecho nosotros sabemos que el diario traza una suerte de contrato entre el lector y el autor para que tú creas que aquello que te están diciendo es verosímil hasta allí todo puede sonar bien pero hay un momento en que el cuento deja de ser verosímil y no me refiero al fondo no me refiero al contenido me refiero a la forma en medio de una persecución que el propio personaje dice no estábamos en una furtiva huida o sea estaban tratando de escapar no solo de escapar sino de perseguir a estos sujetos a esta pareja de extranjeros están tratando de ver qué van a hacer sabe que tiene que estar oculto y sin embargo escribe a cada rato y no en cuestión de días como lo hacen pues autores como Lovecraft cuando coloca un diario es en varios días no en cuestión de horas incluso hay un relato que es en menos de una hora sinceramente yo cuando leía el cuento veía hora día era como romper o quebrar ese contrato de verosimilitud que yo había hecho con el autor o sea es un cuento que se sabotea porque la forma no es la ideal para el fondo creo que hubiese funcionado mejor un relato en primera persona y no este relato dividido por horas donde hasta el final termina siendo irreal porque el personaje te dice que se aventó al agua tratando de salvar su vida y de repente descubres que estaba aferrado a un tronco pero no solamente estaba aferrado a él al final parece que tenía un montón de cosas yo contaba los objetos y siete cráneos un saco un mapa la grabadora el libro de verdad que me parecía un cuento tan bien hecho o sea tan bien hecho el fondo pero tan mala la forma porque el cuento se termina dinamitando a sí mismo y cuando uno iba avanzando esa expectación que te quería sembrar el narrador diciéndote que van a ver algo horroroso se rompe cuando te das cuenta que es un relato que está armado en horas y que incluso el momento culminante del horror va a ser luego descrito en el diario en qué momento si el personaje estaba muriendo si se va a dar un terremoto si está huyendo más allá de estos errores que les he mencionado de estos pocos errores de reacción dentro de los cuentos de esta quizá suerte de homogeneización de enunciación de los personajes tanto en diálogo como en el plan narrativo y de este último hierro final en el cuento último que si gusta pero que termina siendo agridulce como les decía es un muy buen libro de cuentos para empezar yo creo que Markowski ha empezado bien al trazar y recuperar estas figuras mitológicas y otorgarles otra dimensión y sobre todo al jugar con el campo de todos nuestros miedos y mitos urbanos que tenemos inscritos en nuestra cultura el pistaco los degolladores las patas de gallina el avistamiento de los ovnis son temas recurrentes en este libro y yo creo que el autor los explota muy bien de hecho como les decía en el plano mitológico yo destaco que Markowski no solamente se enraiza con toda la tradición sino que también la interpela y nos demuestra que esta dicotomía bien y mal es una construcción ajena a nuestro imaginario y con ello lo que hace un poco es internalizarse en estas divinidades que serían netamente quizá minas y amazónicas y que no solamente operan en el orden del bien y del mal sino que escapan a la razón y mentalidad humana así que ya saben si quieren pasar un buen rato de miedo no dejen de leer Memorias del Supai de Randolph Markowski conmigo será hasta la próxima chau ¡Gracias!